Desde que el COVID llegó de China hasta Valladolid, nuestro día no ha hecho más que cambiar y generarnos nuevas situaciones a las que nos hemos tenido que adaptar. Nuestro día a día ha cambiado bastante, ya que hace unas semanas lo que teníamos que hacer era ir al cole de mañaneo, y ahora lo hacemos todo desde nuestro PC en cada una de nuestras casas. Pero eso no nos ha impedido dejar de hacer trabajos y seguir con nuestro curso. Desde el primer día que todo empezó, un 13 de marzo, todos desde nuestras casas seguimos yendo a clases, virtuales, y seguimos realizando nuestro día a día con otros más, con sus actividades y sus trabajos. La situación viene tan nueva tanto a los alumnos como a los profesores, que incluso llegamos a hacer exámenes relacionados con el COVID. Otros módulos, como han sido por ejemplo redes, se ha cambiado radicalmente la forma en la que hemos ido aprendiendo, ya que en los módulos la parte de teoría no se ha podido impartir de igual manera a la que teníamos en clase. Por eso también se ha ido cambiando el formato de los exámenes, una situación nueva para los profesores, a la que se han tenido que adaptar en el menor tiempo posible. Pero en todos los grados nos hemos conseguido hacer a la situación y hemos seguido adelante sin mayores problemas, ya que como siempre hemos ido con las ganas, siempre con esa buena actitud, como si en verdad no estuviese pasando nada. ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? ¡Empezamos la mañana! ¡Buenos días chavales! ¿Qué tal estamos hoy? Solo nos ha cambiado la forma en la que estamos aprendiendo, también ha cambiado la forma de vida, ya que gracias al virus nos hemos tenido que meter en casa durante la semana, que es una situación que puede llegar a enloquecer a cualquiera, porque estar todo el día en casa, rodando las líneas en las paredes, nos ha llegado a hacer un montón. Sacando un lado flojo. Pero también ha habido mucho apoyo por parte de todos, intentando hacer más o menos el día. Ha habido actos como los aplausos a las 8 de la tarde, un agradecimiento a los sanitarios, que aunque nunca dejaron de cuidar a los enfermos, ahora se acudan al tipo más que nunca, y por eso se les agradece tanto. También, muchas empresas han puesto a disposición productos gratis para hacernos un favor a todos y humanizarse con la causa. También, creadores de contenido no han dejado de seguir entreteniéndonos, intentando darle un toque de humor a la situación que vivimos en estos días. Y así reírnos un poco con sus memes y sus vídeos. Y no olvidar que hasta los profesores del cole han aplaudido a los alumnos por seguir haciendo un esfuerzo, para que todo pueda seguir adelante. Como sabéis, los superhéroes no existen. Vosotros sois los auténticos superhéroes quedándose en casa. Gracias por hacerlo y gracias por seguir trabajando. Por estar cada día del otro lado de la pantalla. Ojalá en breve podamos volver a estar todo el otro lado. Muchas gracias. Por la acogida, por estar cada día al otro lado. Por vuestra implicación, pero sobre todo por vuestro compromiso a la hora de quedaros en casa. Os echamos un... Sois unos ganadores, porque así lo estáis demostrando. Porque queremos vernos pronto. Esta vez, el aplauso va por vosotros. Pero no todo está en manos de las empresas. Ya que está en nuestra mano también saber adaptarnos a la situación, para que no se nos haga pesado. Puede parecer que dentro de casa hay un límite, pero solo si tú lo dibujas allí. Ya que en casa podemos aprovechar a hacer cosas que en otro tiempo no nos habríamos dado cuenta que podamos llevar a hacer. También es importante sacar las mejores ideas que tenemos para hacer un poco más o menos el día a las personas que nos importan. Al fin y al cabo, siempre se puede pensar en hacer algún detalle y siempre saca lo mejor de todos. Además, algo bueno de pasar tiempo en casa es que nos permite hacer cosas que a lo mejor por los desplazamientos que teníamos en un día habitual no podíamos hacer. Como puede ser leer un libro, algo que sin duda está muy poco valorado hoy en día, cuando siempre se ha sabido que la información es poder. Pero sin duda alguna, lo que más estamos haciendo en casa es pensar en la situación que estamos viviendo. Supongo que cuando esto acabe, todos podamos empezar a valorar las pequeñas cosas que teníamos, que se nos han ido quitando y que no apreciábamos. Y de igual manera que nos hemos dado cuenta de que podemos hacer infinidad de cosas afuera, en la calle, aquel lugar que hoy tememos y que hoy está lleno de naturaleza, es primavera. Y además, nos lo ha demostrado en varias ocasiones, como cuando el corzo cruzó por el semáforo de Metocole o el jabalí que visitó el centro meteorológico del Parque Sol. También hay que hacer un esfuerzo por darse cuenta de lo que tenemos en casa. Hay mil oportunidades para aprovechar el tiempo y hacer de este algo productivo, y así no centrarse al aburrido que puede ser esta cuarentena. Y es que todo depende de para quién lo es. Al fin y al cabo, si te lo propones, no va a ser tan aburrido. Otra cosa por la que se me hace cada día más ameno, es que en la mayoría de casos no estamos solos en casa. Y eso es una suerte, ya que podemos también mejorar nuestra relación con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que al fin y al cabo, son las que están siempre de nuestro lado, en las mejores y peores situaciones. Y esta sin duda, es una de las peores. Y pensar que no estamos pasando esto solos, que hasta las personas que todos conocemos, también les está afectando. Gracias. 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 Gracias.